¡Hola, hola, hola, Juanolis! ¿Qué tal? Bueno chicos, hoy os voy a contar un cuento que es, para mí, uno de los más bonitos que hay. Es un cuento clásico que sabéis que me gusta mucho y es el cuento de la ratita presumida. ¡Empezamos! Había una vez una ratita muy presumida y después de mucho pensarlo, decidió que se compraría un lazo rojo para ponerlo en su rabito. Al día siguiente, salió rumbo al mercado con su moneda en el bolsillo. ¡Ay, qué contenta que estoy! ¡Que voy a comprar un lazo rojo! Y cuando llegó, pidió al tendero que le vendiera un trozo de su mejor cinta roja. La compró y volvió a su casa. Y al llegar a su casita, se paró frente al espejo y se colocó el lacito en el rabo. Estaba tan, 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 tan bonita que no podía dejar de mirarse. Salió al portal para lucir su nuevo lazo y entonces se le acercó un gallo que le dijo... ¡Buenos días, ratita! ¡Qué guapa estás hoy! ¡Gracias, señor gallo! ¿Te casarías conmigo? ¡Ay, pues no lo sé! ¿Cómo harás por las noches? ¡Kekoraké! ¡Kekoraké! respondió el gallo. ¡Contigo no! ¡Contigo no me puedo casar! ¡Ese ruido me despertaría! Así que se marchó el gallo, muy, muy, muy malhumorado. En eso que llegó al perro... ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Pero nunca me había dado cuenta de lo bonita que eres, ratita. ¿Te quieres casar conmigo? Pero dime... ¿Cómo haces tú por las noches? ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Contigo no me puedo casar! ¡Porque ese ruido me despertaría! Y un ratoncito que vivía junto a la casa de la ratita y siempre había estado enamorado de ella, se animó y le dijo... ¡Buenos días, vecina! ¡Siempre estás hermosa, pero hoy mucho más! ¡Ay, eres muy amable! ¡Sí, pero no puedo hablar contigo porque estoy muy ocupada! Así que el ratoncito se marchó cabizbajo y al rato pasó el señor gato que le dijo... ¡Buenos días, ratita! ¡Qué linda que estás! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Tal vez, pero cómo haces tú por las noches! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Contestó dulcemente el gato! ¡Contigo me casaré! ¡Pues con ese maullido me acariciarás! Así que el día de la boda, el gato invitó a la ratita para una comida. Mientras el gato preparaba el fuego, la ratita quiso ayudar y abrió la canasta para sacar toda, toda, toda la comida. Con sorpresa vio que estaba vacía. ¡Ah! ¡Pero cómo va a ser eso si me ha invitado a una comida! ¡Y ahora está vacía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver, señor gato! ¿Dónde está la comida? Y le dijo el gato, ¡la comida eres tú! ¡Aaum! Y entonces le enseñó los colmillos. Y cuando el gato estaba a punto de comirse la gatita a la ratita, pues entonces apareció el ratoncito que los había seguido porque no se fiaba del gato. Tomó un palo encendido de la fogata y lo puso en la cola del gato. ¡Toma! ¡Para que atacames! Y así el gato, ¡vum! Salió despavorido. La ratita estaba muy agradecida y el ratoncito muy, 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 muy nervioso le dijo, ¡A ver, eh, 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 ratita, ratita, eres la más bonita! ¿Te quieres casar conmigo? Tal vez, pero ¿cómo harás por las noches? ¿Por las noches? ¿Por las noches? Dormir y callar. ¿Qué más? ¡Entonces contigo me quiero casar! Y así se casaron y fueron muy felices, muy felices. Así que yo seré muy, muy, muy feliz si me das un like. Ya sabes, me escribes muchos comentarios. Ya sabes que eso me pone súper, súper feliz como en la ratita presumida. Os quiero mucho, Juanolis, como haréis por las noches. Dormir y callar, dormir y callar, dormir y callar, dormir y callar. Subtitulado por Jnkoil